Bueno, y este es El Rubéns Combo Soy el fantasma señores, que les endulza la vida Yo les juro el mal de amores, y lo lleno de alegría Y lo lleno de alegría Nací en la playa, rodeado de palmeras Soy guacharaca, tambores y acordeón Me bautizaron con aguas del Caribe Soy gaita y flauta, debillo y amador Soy el fantasma que llevas en las venas Y me aparezco en cualquier ocasión Soy el fantasma que te borra las penas Y que te enciende de amor el corazón Soy el fantasma de la cumbia Soy el fantasma que es de tu corazón Soy el fantasma de la cumbia Soy el fantasma que es de tu corazón Happy Halloween El Rubéns Combo Soy el fantasma que es de tu corazón Soy el fantasma señores Que les endulza la vida Yo les juro el mal de amores Y los lleno de alegría Y los lleno de alegría Nací en la playa Rodeado de palmeras Soy guacharaca, tambores y agordión Me bautizaron con aguas del Caribe Soy gaita y flauta de mi hoy amador Soy el fantasma que llevas en las venas Y me aparezco en cualquier ocasión Soy el fantasma que te borra las penas Y que te enciende de amor el corazón Soy el fantasma de la cumbia Soy el fantasma que es de tu corazón Soy el fantasma de la cumbia Soy el fantasma que es de tu corazón Solera el fantasma de la cumbia